Advertencia antes de que empiece el vídeo apaga la luz y ponte audífonos buenas. Noches hola a todos esta es una creepypasta bueno. La creepypasta se trata el jugador maldito de Roblox. Empezamos con la creepy. Un día un amigo me pidió descargar Roblox yo no sabía que. Era ese juego mi amigo me dijo que era como el Minecraft y luego lo descarje pero no de la página directa ya que yo creía que era como Minecraft. Que se descargarba por cualquier página bueno lo descarje de una página que no conocía y me salió descargar Roblox. Yo le di click a ese botón rojo que me apareció yo notaba algo extraño pero no lo tomé importancia. Luego abrí el juego y de la nada me dijo que ponga un nombre yo le puse Max Money. Luego de eso me llamó mi amigo y me dijo si ya lo descarje el Roblox. Yo le respondí que si ya si que le hice entrar a mi casa. Para que verificara porque no sabía bueno. Mi amigo me dijo desde donde lo descargaste y yo le respondí desde esta página. Cuando le mostré la página no cargaba no sabía por qué y mi amigo me lo descargó desde la página y borró el otro Roblox. Bueno al ver abrió la página oficial de Roblox y luego me dijo que hacer para descargar. Luego lo descarje y me registré con el mismo nombre de usuario y luego alguien me envió solicitud. No era mi amigo ya que su nombre de usuario de mi amigo era. Es X Marcos X ese era su nombre pero no era él así que le acepte el me envió un juego. Entré al juego y me apareció neblina si no cargaba lo que debería ser mi personaje así que cerré el juego de Roblox. Luego entré en el juego y seguía igual no sé que había pasado pero era distinto un personaje de Roblox. Se apareció en mi pantalla yo me asuste y me dijo nunca me debiste desagregar. Escuche pasos por mi casa y alguien toco la puerta. Yo me asuste y me escondí debajo de mi cama y vi a alguien que me dijo mi nombre Iván Esuche. Y yo me asuste creí que era mi padre pero no era ahora por la culpa del juego. Estoy aquí encerrado ahora aquí. Enseñan unas clases que no me gustas estoy encerrado en una caja si alguien me ve ayúdenme. Espero que les haya gustado esta creepypasta. Like. Suscríbete. Comenta. Espero que tengan buenas noches. Gracias.